Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste amor Ay tu cariño aún vive en mí No puedo más, oh, oh, vivir sin ti, oh, oh, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Desde que me dejaste, mi vida ya no es igual, llevo el castigo de no ser que pierdo Y un saludo muy especial, allá en naranja de los chachos, esta es mi canción, escúchalo Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, oh, 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 tu triste adiós, ay tu cariño aún vive en mí No puedo más, oh, 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 vivir sin ti, oh, oh, lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir, lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti